Naciones Unidas alerta que la disminución de nuevas infecciones por VIH entre personas adultas a nivel mundial se estancó en 2008. Esto hace necesario incidir una vez más en la importancia de la prevención para evitar la extensión de la infección. El VIH es algo que no todo el mundo conoce y sobre todo en los adolescentes, en los colegios y demás, que la gente lo supiera. Uno de los problemas es que la gente no conoce luego las causas, lo que te provoca que tú tengas sida. Entonces ese desconocimiento hace que la gente no prevenga esa enfermedad. Esto se ha quitado ya de primera plana y sigue habiendo un montón de gente con sida. Y parece que ha pasado ya en los años y no se les hace ni caso. Y hay muchos casos, yo creo que sí, había que seguir preveniéndolo y bastante además. Cruz Roja realiza una intervención constante para sensibilizar y prevenir nuevas infecciones, atender y dar tratamiento y apoyo a personas ya infectadas y para reducir el estigma y la discriminación. En el ámbito de la prevención juega un papel fundamental el Servicio Multicanal de Información y Prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. A través de este canal se pueden realizar consultas vía correo electrónico, chats, redes sociales, Facebook y Twitter y un teléfono gratuito. El Servicio Multicanal de Prevención e Información del VIH lleva en marcha desde el año 2005 y atendemos una media de unas 50.000 consultas al año. Entre las dudas principales que nos plantea la población suelen ser dudas relacionadas con la práctica sexual, especialmente con la vía de transmisión sexual. Después el segundo grupo de consultas que solemos tener son las relacionadas con la prueba. En el ámbito de la prevención, Cruz Roja Juventud también realiza una amplia labor a través de talleres de información y sensibilización. Fundamentalmente van dirigidos a adolescentes y jóvenes, utilizando recursos como la web www.sobreits.es. Esta web está dirigida a familias, educadores y jóvenes y facilita información y permite resolver dudas sobre VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Desde Cruz Roja Juventud realizamos un proyecto llamado Educación para la Salud, financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que realiza talleres de sensibilización mayoritariamente en centros educativos, con edades comprendidas entre los 14 y los 20 años. Con motivo de la conmemoración del 1 de diciembre del Día Mundial de la Respuesta ante el VIH y el SIDA, Cruz Roja quiere hacer un llamamiento para que no bajemos la guardia y no dejemos de tomar las medidas necesarias para prevenir nuevas infecciones.